En nuestras fincas es importante diversificar los materiales forrajeros utilizados para nuestras vacas. Por esta razón contamos con 6 tetrablen que pueden ser mezcla de solo regrases o mezcla de regras, trébol y pasto azul horchor. Estos tetrablen son tetrablen italiano, tetrablen 444, tetrablen 880, tetrablen 880 dry, tetrablen 260 y tetrablen proteico. Todo nuestro portafolio de forrajes de clima frío de Science Fetih lo pueden encontrar a través de TVGAN. Solo aquí por TVGAN, la mejor vitrina ganadera.